Y bueno, Farrer fue el marticero encargado de llevar las ventas aquí en el remate de la Asunción. Un remate que se caracterizó por ser muy ágil. Hubo mucho interés por parte de los productores por acceder a la genética de la Asunción. Conozcamos entonces ahora los precios promedios alcanzados. ¿Qué me dicen? Arrancando rápido. Le cabe plata rapidito. ¿Cuánto le pones para costar? Que vale. Fíjale todo un poco largo, buen hueso, muy correcto. Su línea hace bien. Javier, ¿cómo lo viste al remate? La verdad que muy bien, muy ágil. Un trabajo muy bueno de Pancho. Pero bueno, por suerte la gente acompañó porque gracias a Dios ya son muchos remates. Y la verdad que la gente busca la genética de la Asunción, busca la rusticidad de la Asunción. Que es una combinación que la verdad que es la que sirve para los campos del norte. Claro, vos que estás en el trabajo diario con la hacienda y en todo lo que es la selección genética y demás. Contanos cómo se prepararon los toros para llegar a este remate. Bueno, los toros de acá son muy rústicos. O sea, están a campo y en cierto momento del año nosotros para evitar que pierdan peso, por supuesto, se los suplementan, se les da de comer. Entonces, es una preparación muy puntual para evitar, digamos, que pierdan peso. Pero en general, y es lo que le da la rusticidad a futuro para que después cuando vayan a los campos rindan, es siempre a campo. Así que eso es lo mejor. Yo siempre digo, es una genética acompañada de una gran rusticidad que hace que los toros rindan en todos los campos del norte. Bien, en rasgos generales, a ver si nos podés describir cómo son los toros que hoy salieron de la venta. Son toros de tres años, todos. De hace ya un par de años que hacemos toros de tres años porque creemos que es un toro que tiene que estar listo para ir a dar servicio. Tiene que salir de acá y estar listo para trabajar con las vacas. Entonces, son toros de tres años, bien puestos, nutricionalmente, como te decía, bien manejados, tampoco sobrealimentados porque si no después se resienten. Pensemos que hoy estamos en agosto y los toros empiezan a dar servicio a partir de noviembre, diciembre, enero. Entonces, en estos dos o tres meses tienen que adaptarse a los campos donde van y no tienen que perder peso. Y es por eso, vuelvo a insistirte con el tema de la roticidad, son toros que se van a ir a acomodar a cualquier campo. Y después, cuando tienen comida, son los toros que rinden, sirven y que salen muy bien después del servicio. Yo vendo tres y trescientos mil pesos, voy a vender y se va. Una, dos, trescientos, se va la primera versión y se fue. Una, dos y vendí. Trescientos mil pesos y vendí, va. Nada y nada, trescientos mil pesos y vendí. Para el malacara del moro. Y aquí, acabo de finalizar el remate de la Asunción, muy lindo. Muy lindo. Un hermoso remate ágil, que creo que en dos horas se vendió todo, espectacular. También en un marco muy lindo, un paisaje muy lindo. Ese es uno de los remates más bellos para ver, ¿no es cierto? Y para disfrutar, remate que tiene muchos años también, así que contento. Bien, una linda concurrencia. Sí, muy contento, la gente siempre apoya, un remate tradicional, ¿no es cierto? Del norte, y sí, mucha gente habitual que viene al remate este, ¿no es cierto? Eso. Me llamó la atención de que, bueno, están los compradores habituales, pero también algunos como que están apostando a la ganadería. Entonces ves algunos nombres nuevos. Claro, sí, la ganadería hoy del norte viene a ser como la nueva apuesta, ¿no es cierto? Lo que en su momento también fue la agricultura, bueno, si se siguen dando los mercados internacionales y todo eso que ya sabemos, yo creo que va a mandar cada día mejor, ¿no es cierto? ¿Y los precios fueron buenos? Y los precios fueron muy buenos, sí, se vendieron en, todavía no están sacados, pero se habrán vendido en 128, 130 de promedio, habrán hecho así. Era un remate que, para mí, forma de ver, anduvo muy bien. Con algunos picos, ¿no? Algunos picos, sí, por supuesto, las elecciones, los bozales, hay bozales que creo que anduvieron arriba de los 300 mil pesos, hubo varios toros de 200, de 280, o sea, muy contento, es un remate muy bueno. ¿Y cómo viste vos a la genética que salió ahí a la pista? No, la genética de la Asunción es muy buena y es parte de la genética, hay que valorar la rusticidad que tiene, todo el mundo sabe que el toro de la Asunción anda muy bien en cualquier medio ambiente que lo ponga, ¿no es cierto? ¿Qué les recomendás a los compradores, los que eligieron y se llevan toros de acá de la Asunción, cómo cuidarlos para que, bueno, estén bien también? No, son los cuidados básicos, o sea, es cuidar, recordemos que estos toros, si bien están en un campo con mucha garrapata, también nosotros para darles tranquilidad a la gente hacemos una pre-inmunización con la vacuna del doctor Viaggini, lo que hacemos es, o sea, va todo bien, entonces lo que pedimos es que a pesar de todo esto, cuando van al campo, cuiden el tema de que la subida de la garrapata sea paulatina, no sea exagerada, también si van a ir a un campo, que no vayan a comer paja, si comen paja o comen pasto seco, también que coman algo, tengan algún suplemento proteico, es una situación que lo van a hacer con todos los toros, entonces básicamente eso, no dejarlos caer, no dejarlos caer porque, pero eso, para llegar, pero vuelvo a decirte, estamos convencidos que estos toros van a cualquier campo y van a rendir bien, acuérdate que este campo es muy duro, en este campo en el verano hace 35 grados y en el invierno hace 5 grados bajo cero, o sea, están acostumbrados a cualquier clima, entonces eso hace que se puedan adaptar a cualquier campo. Gracias. 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 Gracias.